Pero muy bien, gracias. Le confirmo algo que anticipaste ayer, acaba de salir el boletín oficial, aumento a los jubilados. 30%. ¿Sabes qué? 27-7 para ser más precisos. ¿27-7 la fórmula? Tal cual. Digo, me quedo muy enganchado con lo que veían ustedes respecto a lo que es la canasta básica. No quiero pifiar, así que lo voy a leer. No dice nada del bono, Che. No, es que el bono, aclararon que iba a ser un bono, no definieron todavía el monto. Recuerden que el bono último que se dio fue de 55 mil pesos. La jubilación bruta mínima, lo leo a Ismael Bermúdez, 134 mil. Bruta. Bruta. Te voy a hacer los cuentos ahí. 134,446. Sacarle un 20, más o menos. Un poco menos, me parece que le puse. Pero mira esto. Sí, y pensá que el 75%, si no un poco más, de las jubilaciones son las mínimas. 6.5 es la mínima de cada 10. O sea, el 65% de los jubilados, me decía Andrea Falcón en los otros días, tiene la mínima. Y después un poquito más. Claro, el escalón siguiente. Hiciste un desastre con la pirámide. No hay más pirámide. No hay más. No hay más pirámide. Totalmente. Bueno, paro. Sí. ¿Qué percepción tenés de lo que ves hoy? Recién estábamos haciendo un resumen, además con Rubén Rabanal, porque ahora mañana tenés un paro de sanidad, están obviamente el comienzo de clases en duda. O sea, parece que es toda una línea nueva de sindicalistas que recién llegan, que están tratando, claro, que están tratando de diferenciarse de los que estuvieron hasta el año pasado. Son todos jóvenes que no los gestionaron. Son todos jóvenes que se están haciendo cargo de los sindicatos, que vieron que los que estaban antes no protestaron y se quejaron de un país desastroso como el que teníamos y como el que estamos teniendo. Y me parece que lo que están queriendo es marcar diferencia con sus antecesores. Está intentando ser irónico, porque me imagino en casa a alguien que está viendo y no sé qué le pasó alaje. No, estuvieron afónicos, ni siquiera difónicos. Y ahora les agarró... Vos ves las caras de los sindicalistas, son los mismos de siempre, que nunca aparecieron en cuatro años de desastre de la Argentina y que hoy... Apoyaron. Y apoyaron, claro. Sí, eran parte del gobierno. ¿Apoyaron? Era parte del gobierno. Siempre yo digo esto. El gobierno de quién? Alberto, Cristina, Massa, los gremios, los movimientos sociales. Y algunos empresarios. La izquierda. O sea, toda esta gente... Y todo el sector empresario. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Lo que diga es que en una economía inflacionaria los márgenes de ganancias que tenés son inéditos. Porque como no tenés precios de referencia y nada, ponés los valores que quieran. ¿Qué es lo que estamos viendo en la economía hoy? La Argentina. A ver. Entonces, acá son todos muy responsables. Y a mí lo que me indigna, porque la verdad es que siempre tomás de rena a la gente y siempre extorsionás de la misma manera. Que aparte estoy seguro que la enorme mayoría de la gente que está ahí no se siente representado por los sindicalistas que nunca están. Digo, esto es estadístico. De esta cola, la mitad está en negro. Puede ser. Bueno, sí, la economía argentina tiene que estar en negro. O sea, la mitad de la gente que está ahí, tan negro, jamás en su vida se acercaron. De la otra mitad, un 20, un 30, son autónomos o monotributistas. En su vida, digo, los monotributistas, los autónomos, hemos sido ignorados. Entonces, digo, tomás el servicio público como si fuera algo propio. Porque esta es la concepción de los sindicatos. Es mío. Sí, pero ahí tenés un problema enorme del gobierno de turno. Algunas veces el gobierno de turno está en connivencia con los sindicatos. Es un servicio público esencial. Vos tenés que garantizar una determinada cantidad de frecuencias. ¿Qué están esperando? Primero, o para denunciarlos, o para hacerse cargo como Estado de que se cumpla el... Pero no, como los trenes son de Maturano, como los colectivos son de... Sí, de los empresarios amigos de los Dota y compañía. Los subtos son de los metros. Pero vos como Estado, tenés la obligación, como gobierno administrando el Estado, tenés la obligación de hacer cumplir la ley. Es un servicio público esencial. Vos no podés permitir que no circulen los trenes. Yo no creo que la judicialización sea el modo de servicio. Pero hay un punto en que sí. Entonces yo digo, se va a los tribunales, al tipo que te deja sin servicio. El desastre de hoy. Pero de vuelta, si es un servicio público esencial, vos tenés la obligación. Sí, señor. Primero, los gremios tienen la obligación de cumplir con el servicio público. ¿Y vos, el Estado, tenés la obligación, como gobierno, de hacer cumplir eso? A nadie le importa nada. Y después, ¿no pusieron un solo colectivo de más? Nada. Si vos ya sabías que iba a haber un paro. No, ¿qué dice el gobierno? Bueno, la verdad que pensamos que se podía resolver. No llamaste a conciliación obligatoria. ¿Y la reunión la hacés para las 10 de la mañana? No tiene sentido. Ah, las 10 de la mañana, ¿en serio? Bueno, de vuelta. Quiero decir, estamos en el mismo marco de no poder solucionar las colas de las UVE. Hay una ausencia de gestión potante. Pero están cometiendo, están actuando igual que actuó el gobierno anterior. Gestión, están en la política para facilitarle la vida a la gente. Mirá, yo tengo diferencias con algunas posiciones de Patricia Burrich. Nadie puede negar que llegó y planteó un protocolo. Pero, digamos, gestión o no, tomó una decisión. Es acá, esto, se la judicializaron, fue y la defendió. Ahora digo, ¿quién es el secretario de Transporte de la Nación? Vos sos un tipo de recontroinformación. ¿Mogeta o Molleta? Viene de Córdoba. Exactamente. Que está ahí. Viene de Córdoba. Mano Trojo. No, en Córdoba tenía a cargo el transporte de Córdoba. En teoría, ahora, el gobierno anterior, que estaba Juliano, que había estado meón y fallecido, y que después se murió en el medio, que me olvidó, eran tan inútiles también. Totalmente. No hacían absolutamente nada. Pero ahí había una diferencia. Estaban convencidos que este era el modo. Porque, digamos... Yo no sé si está en convención. Sí, yo creo que... Se que iba a hacer negocio. Claro, bueno, era el modo. Ahora, este gobierno que llegó acá, hoy debería haber... El secretario de Trabajo. Y después, otra, yo no sé si lo tenemos como para mostrar ayer, la Asociación de Empresarios de Transporte emiten un gráfico de cómo está compuesto el precio del boleto. Yo no sé si lo tenemos, si lo podemos ver. Claro, dice, 200 pesos es el boleto promedio, 400 es el subsidio, nos faltan 400. ¿Por qué te faltan 400? ¿Por qué? No que los gastos de seguro, de combustible, de patente, de personal... Así todo te lo... ¿Y por qué 400? Esa es la otra. Nadie sabe exactamente cuánto cuesta cada colectivo en la calle, de cada línea, porque son diferentes los costos. Y aparte yo digo, los vengo escuchando eternamente, deja la concesión, no podés prestar el servicio, retírate, retírate que seguramente... ¿Por qué no se van? Porque siguen recibiendo un cuantum de dinero sin discriminación y que les va a ellos y no los... Porque los subsidios de vuelta, cuando vos abrís una caja de subsidios es lo más fácil para abrir algo de corrupción, porque obviamente es una maniobra de corrupción, si no hay control de nada. O sea, nadie sabe explicar cuánto es exactamente el costo de un pasaje por colectivo, porque no es lo mismo una línea que otra. No, claro. Entonces vos tenés que hacer un costo diferencial. Nadie lo sabe, pero no lo sabe, lo deben saber los empresarios, no lo sabe el gobierno, este ni el anterior. Pero Antonio, tardaron tres años para poner la sube con la intención de ver quién viaja y cómo viaja. Lo boicotearon. O sea, lo boicotearon para que no puedas saber si vos viajaste, tenés cuatro viajes, yo solo uno, entonces subsidiarte a vos y no a mí. Sí, pero aparte para saber, si vos tenés una guache, si tú se ingresa, entonces a vos te corresponde, vos lo podés pagar o vos tenés que pagar la tarifa. Entonces digo, los sindicalistas son, la verdad que, yo lo veo, lo volví a ver a Daer ayer, a Héctor Daer, che Héctor, fue diputado del gobierno anterior, bancó a masa, todo esto. La democracia es tan generosa que tiene hasta la gentileza de decir que cualquiera puede hablar. Un toque de apuro, compañero Daer, un toque de apuro. Los ferrocarriles. Eso sería un poquito de vergüenza. No, eso sería mi vieja, porque mi vieja me decía, no te va un poco de apuro, cuando yo mandaba una macana, me decía, no te va un toque de apuro. Entonces digo, un cachito. Ahora, dicho esto, el gobierno, ¿qué decisión toma? ¿O los va a dejar pasar? Y a las 10 de la mañana se reunió ahora, deben estar reunidos. Ni siquiera se molestaron en reuniones a las 6, qué sé yo, como para ayudar, para mirar estas imágenes del dron, todos los trenes parados. La calle es un, bueno, lo has mostrado también. Pero estos trenes no tienen por qué estar parados. No. Porque vos tenés un servicio público esencial, un porcentaje que tiene que estar parados. ¿Dónde están? ¿Quién hace cumplir la ley? Hay un señor que se llama secretario de transporte, que nunca me acuerdo de nombre, tiene un apellido árabe, si no me equivoco. Jalil, no, ¿cómo se llama? Ayúdenme con el secretario de transporte. No, el secretario de transporte es mojeta. El secretario de trabajo. Ah, sí. No me sale el nombre. No, yo también tampoco. Todavía no me los aprendí, aparte se te van. Pero pues, es un tipo capacitado en el área. No estaría pasando. No, no, está bien. No estaría pasando. No estaría pasando. No, no, está bien, pero es un tipo capacitado. Entonces, acá falta mucha reacción, falta mucha gestión. Digo, hay que apurarse, porque la Argentina necesita cambios urgentes. En esto es donde sí mi ley debería implementar su teoría donde no puede dejar pasar una. Acá no puede dejar pasar una, ya. Por eso digo... Y tenés que dar ejemplos de que se acabó la Argentina de antes. Por eso digo, con todos los achaques que pueden hacerse un montón de cosas, la paparruchada esa de tres personas y te llevo detenido, Patricia Bullrich en el momento uno... Tengo dudas. Dijo, es esto. Coincido 100%. Es esto. Vamos por este lado. No les gusta, corregimos, pero a partir de acá y arriba de la vereda... Y no parte de acá es hacer cumplir la ley, ¿eh? Pero bueno. Entonces hay que cumplir la ley. Vos tenés que tener un porcentaje de trenes funcionando sí o sí. Que es lo mismo las manifestaciones. O sea, no podés cortar una ruta. No es un invento, Patricia Bullrich. Está la ley. O sea, tenemos una mala costumbre. No sé cómo se soluciona. No vi refuerzos. No, no hay. No hay refuerzos porque dijeron... Pero esto... Dijeron que suponían que lo iban a arreglar, entonces no pensaron refuerzos. Vos no tenés que pensar que no lo vas a arreglar. Vos tenés que ponerte en la cabeza siempre el usuario. La crisis. El usuario. Vos tenés que facilitarle la vida a la gente. Ahora, es pregunta. Trabajo, que ahora se... ¿Depende Petovelo? Sí, claro. ¿No estaría haciendo mucho el ancho? Porque digo, te peleás con Grabois, te peleás con los comedores. Bueno, es el área más compleja de todas. Que hoy leí... Uy, qué pena que no puedo recordar. Que hay una crisis también entre Petovelo y Caputo. Y bueno, quien maneja el dinero en un área que necesitas mucho dinero y que además en el área de Petovelo, no sé si hoy estás en condiciones de poder cortar partidas, como está la Argentina. Y aparte yo digo, ¿Petovelo tiene la expertise para enfrentar este tipo de crisis? No sé, a lo mejor sí. No tengo... Creo que no he cruzado una sola palabra. Y si no, lo que tienen que hacer es llamen a... A Jalil. Jalil es el de la Rioja, ¿no? ¿Viste que era un paisano árabe? No, no, pero es el gobernador de la Rioja, no Jalil. Ah, no, ¿cómo se llama el secretario? ¿Me averiguan cómo se llama el secretario de trabajo? Sí, chicos, pero él también es... ¿Ves cómo así? ¿Cómo es? Yacin, Yacin. ¿Viste? Yacin, era del país sirio-libanés con toda seguridad. Si no, llamen a Jalil, es el gobernador de la Rioja, ¿no? Y que le pidan las cuasimonedas que va a sacar ahora. Y listo, compártelo con eso. Arranca, ¿no? Te vi hoy 45 días y tenés cuasimonedas. Linda estafa a la gente, ¿eh? No sé lo que pensás, no me doy cuenta de lo que estás pensando. Linda estafa a la gente, qué bárbaro. Pero esa es otra, ¿eh? Venís de años de administrar mal, llevando todo tu presupuesto completamente en rojo, solventado por fondos discrecionales que te daba el gobierno de la nación, obviamente para después estar siempre alineado el gobierno, se te cortan los fondos, y claro, tenés un estado completamente desfinanciado. En lugar de ajustar las cuentas que haces, estafás a tu gente. Emitís más con una estafa. Emitís, claro, con un papel. Claro, ¿sabes? Y ya estoy viendo a los riojanos, digo, porque nosotros somos los más grandes de este canal, viste que acá nadie cumplea. Habla por vos. Bueno, yo soy el más grande de este canal. Yo me acuerdo de las épocas de Le Cor, Secor, Bogarcha. ¿Te acuerdas que tuvimos uno que llamaba? Sí, 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 otro Bofe. Bofe. Entonces, ¿qué hacía? Había tipos... Y el patacón que era. Lo queremos, el patacón era... El patacón era prácticamente el dólar. ¿No? Es verdad, porque preferías un patacón y no un de cop. El de cop era nacional, que era una letra, pero que te autorizaban a pagar cosas. Y después tenías, Secor era el de Córdoba, el Bofe era el bono federal de Entre Ríos o de Chaco. No, el de Chaco era el... No, Bogarcha era el de Chaco, Bogarcha era el de Chaco. Sí. Bono de garantía del Chaco. Sí, porque uno lo llamaba quebracho, uno lo llamaba cualquier cosa. Y el patacón en la provincia de Buenos Aires... En cambio, yo que estaba en Rosario, entonces, no tuvimos, porque Reutemann se vanagloriaba de que lo único que no había hecho. Entonces, ¿qué hacías? Tenías una agencia a cambio, como un arbolito, de todo cierto, y te decía, ¿qué tenés patacones? Te lo tomo al 70. Claro. Entonces, vos tenías 10 mangos y te daban 7. ¿Qué es lo que va a pasar con el bono de cancelación de deuda de La Rioja? Ahora, cuando le pagan a los empleados públicos y a las empresas proveedoras, obviamente la provincia, para pagar impuestos, te lo va a tomar al 100%. El resto, vas a ir a un taller, vas a ir a un taller a regalar el auto, y el mecánico te va a decir, bueno, te lo tomo al 70%. Pues él se tiene que dar vuelta y comprar repuestos. Además, no tiene validez nacional, con lo cual eso es una estafa. Es una estafa. ¿Sabés por qué? Por no manejarte dentro de tu presupuesto. Bueno, pero que es un... Que le paguen a los artistas ahora con esto, en los festivales. Es un mantra de Pancho Oliveira de hace meses y meses. Che, ¿cómo ajustan las provincias? O sea, ¿cuál es el ajuste de las provincias? Y sigo diciendo, ¿cuál es el...? Hoy te vi... ¿Por qué trajiste una licuadora hoy? Sí. Sí, sí, para explicar qué era... Viste que es motosierre y licuadora. Antonio, eres un periodista muy serio. Yo me acuerdo cuando yo era muy chico. Pero la motosierre ya sabemos qué es. Pero ¿qué significaba la licuadora? ¿Qué significa que te licúen el salario, la jubilación, el plazo fijo, los ahorros? Para eso. No, pero digo, licuadora funciona. Está clarito que todo esto. Motosierre sigo viendo que en el gasto público... Motosierre no nos estaría... No estoy viendo. No nos estaría... Si vos, Pancho, estás por ahí... Venite, Pancho, puede ser porque quiero despedirte con el tema. Como él es el que denunció todos los fideicomisos y a él le tienen que caer. Sí, claro. Hoy vi en... ¿Qué haces, Pancho? ¿Cómo vas? Hoy vi en la tapa de todos los periódicos una cosa que hace mucho tiempo contaste, que maneja 250 millones de dólares el fideicomiso de Grabois? En los últimos cuatro años, sí. Sí, sí. Es uno de los tantos, ¿no? De los 29 nacionales. En este caso, se nutre de parte del impuesto país, que se supone que en algún momento va a desaparecer. ¿250 millones de dólares? Sí, porque eran 500 mil millones de pesos por los cuatro años. Así que... Dinero, ¿no? No sé. Que lo manejaba Grabois, una parte me parece que estaba pérsico también, porque en esto Grabois distribuyó un poquito el juego, sin control de nada. Porque la verdad que no se sabe la obra pública, entre comillas, qué hizo, a qué valores se hizo. Es de vuelta... O sea, me hace acordar cuando discutíamos sueños compartidos de madre de Plaza de Mayo. O sea, vamos a suponer que descontamos la honestidad, esto es una hipótesis, descuento la honestidad que Grabois no se enriqueció personalmente. Sí. ¿Por qué un movimiento social maneja el dinero del Estado con el megaministerio que tenían con una megastructura? El otro punto es por qué el Estado termina transfiriendo funciones que son exclusivas del Estado. Pero no es que disolvieron el ministerio, porque ahí había una señora, Tolosa Paz, en un momento, ¿no? Sí, sí. Que ahora está aplaudiendo en el Congreso. Claro, porque una de las principales cosas que tienen estos fideicomisos es que superponen tareas. ¿Por qué no lo hace el Estado eso? Te doy el fideicomiso y te disuelvo desarrollo social, te disuelvo todas las gerencias. De paso, pasaron a retiro a 30 gerencias del PAMI. Che, Luana Volnovic, que me acusó a mí de insensible. No, no, nada, es personal, me cae súper bien todo esto. Había nombrado 30 gerentes con más de 3 palos por mes de sueldo en la ANSES. ¿Te acuerdas que habían comprado las cornetas, los gorritos, las banderas para el Mundial? Me dijo que los abuelos tenían derecho a festejar. Sí, pero llegaron tarde. Bueno, pues hay que trajeros un detallista a la mañana. Tenemos un detallista ahora a la mañana. Pero, bueno, mirá todo lo que tenés para ir peinando de a poco el Estado. Fíjate que esto no había aparecido en el radar, aparece ahora. ¿Esto qué es? Un tweet de, para erradicar el hacinamiento, urbanizar todos los barrios populares, que hay millones de terrenos para mí con servicios de vivienda y quintas productivas, que es la oficina de Argentina, si quiere resolver su crisis de acá. Bueno, nada. A ver, yo no voy a, insisto, estoy dispuesto a separar la ideología Grabois. No tiene por qué Grabois manejar 250 millones de dólares que los tiene que hacer el Estado, salvo que el Estado se disuelva en ese sector y tercerice las actividades, ¿no? O que no sepa cómo hacerlo, evidentemente. Por eso, lo disuelve. Ok, privatiza en Grabois, por contratación directa, pues nos llamó a otros. Privatiza la ayuda social y se la da a Grabois. A mí, de vuelta, me parece que el gobierno va a tener que empezar a agilizar esto. Temas fideicomisos, empiecen a cerrarlos, a reemplazarlos y manden toda la justicia. Alguna señal nos tienen que empezar a dar rápido, de que están actuando cortando todos los privilegios, cortando los negociados y pasando toda la justicia. Me parece importantísimo para lo que se está viviendo, desde quienes estamos trabajando todos los días, tratando de subsistir. Mirá la gente hoy en la calle, bancándose un paro de trenes completamente absurdo. Gente que labura, que tiene que tomarse otro colectivo. Entonces, el gobierno acá está... Ausente. Le está faltando reacción. Cuánto, grosso modo, que lo contaste, compañero, ¿cuánto representa en términos monetarios o de porcentaje de presupuesto los fideicomisos? Fideicomisos. Un trabajo del Congreso decía alrededor de dos puntos del PBI. Dos puntos del PBI. Es una barbaridad de plata. Sin control. Sin ningún control porque pasa por afuera de la Secretaría de Asuntos. Porque lo sacás del presupuesto. Claro. Porque son funciones que debería hacer el Estado, que deberían estar presupuestadas. Vos las sacás del presupuesto, entonces no tiene control. Y ahí tenés, cuando a vos un funcionario te decía, no, en realidad el salario es esto, pero yo recibo algo del fideicomiso, del fuego. Digo, esos fideicomisos pagan sobre sueldos en la administración hace muchos años. Claro, es una... Entonces, digo, me parece que por ahí... Es como pasa siempre cuando vos haces las cosas complicadas, vos las complicás para que no te hagan control. Cuando vos empezás a sacar del presupuesto fondos para armar... Ya están, no hay más control. Igual que los subsidios, no hay más control. Pero ya lo vimos. Sacás plata y se la das a la Universidad de Madrid Plaza de Mayo. Sacás plata y se la das a las universidades del Conurbano para que hagan cine. ¿Te acordás cuando se... cuando debido...? No hay control sobre el gasto de las universidades, no hay control. Entonces, sospillo administrativamente, porque si se la doy a la Universidad Pancho Olivera, que como es autónoma, no la puede tocar nadie, se autocontrolan... No, no hay control. ¿Fuiste? Seguro. Fideicomiso es lo mismo, subsidio es lo mismo, sin control. Digo, han armado una estructura de corrupción, una mega estructura de corrupción gigantesca. Inédita, ¿eh? Para mí. Para esto es a lo largo de los años, los fondos estos empezaron el gobierno de Menem. Claro, el más grande, por ejemplo, es el del gasoil, el del transporte. ¿Por qué eso no se puede hacer directamente desde el Ministerio? No, el presupuesto... Porque era el curro para el transporte, o sea... Porque vos lo sacás y ya queda fuera del control presupuestario. Ya está. Es un negocio que manejan entre algunos y chao, se acabó. Bueno, te vamos a despedir. ¿Cómo era que se llamaba el secretario, Cecilia? Yacin. Yacin. Hoy vamos a tratar... Sí, igual debe estar ahora, debe estar reunido. Son las 10 de mañana, así que ya debe estar. Bueno, bueno. Para ti, señor secretario de Trabajo, dejó a la gente sin los gremios, estos, como dice Antonio, son agentes joven, novedosa, que nunca gestionaron en los últimos tiempos. No, no, que han llegado ahora para cambiar la imagen que tenían los sindicatos anteriores que no hicieron nada. ¿Quiénes? Dame apellidos, que no me lo sé. Y acá está Maturana. Maturana. Ah, es nuevo, nuevo. Es nuevo. Mañana Sanidad es Daer. Daer. Y después viene Varadel, toda gente nueva. Ah, Varadel, ¿cómo es? ¿Vara? Varadel, sí. Igual empezá a escucharlo, lo vas a escuchar. Viene mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, qué sé yo, Martín, todo eso. No, no, olvídate. Vienen todos a cambiar, todo lo que vienen a cambiar. ¿Listo? Porque hasta el año pasado estuvieron desaparecidos. Qué lindo momento este pase porque el señor que educa. Te juro que educa. Bueno, lo dejo, ¿eh? Muchas gracias. Por favor, buen programa. Vamos a empezar, Pancho. ¿Te parece? Cuatro puntos centrales en la información hoy para Buendía Nación. Hasta las 13 te acompañamos con todas las noticias. Obviamente, el primero es el paro de transporte que deja a todo el mundo.